Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 4 al 11 Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel resplandor ha sido esclipsado ya por esta gloria incomparable, y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente palabra de Dios? Te alabamos, Señor.